No hay manera de perder! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Estefan Brayos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master X Y claro, vamos a hablar de Swampert. Swampert es un Pokémon muy pero muy fuerte Yo lo he obtenido, pronto voy a subir su vídeo Gacham para que vean cómo lo obtuve Y pues nada, le tengo una sorpresa y es que Swampert pega 99 K vs Eintay Y se lo voy a mostrar ahora mismo Ahí vemos a Mai Cabe destacar que este es un Swampert en versión X O sea, todopoderoso al máximo, a nivel 3 y modo X Ahí sale Swampert, sale la ola La verdad que la animación del Simmovie de Swampert me encanta Y... ¡PAUSA! Ahí tenemos los 99 pinches K que ha hecho Swampert Ojo que está en modo X, ojo que lo tenemos a nivel 3 Ahora vamos a mostrarte cómo obtenemos estos 99 pinches K Y chicos, esto va a ser un poco más rápido de ahora en adelante No voy a huevear, sino que vamos a armar el tablero directo y se lo voy a explicar Bien, este es el tablero recomendado para el nivel 1 de Swampert La verdad es que es muy sencillo, he escogido casi todas las casillas Bueno, de hecho he escogido todas las casillas verdes He escogido refresh para estoy listo para el combate Esa es la que nos da crítico y la que nos da ataque especial También refresh para el indicador de movimientos cuando utilicemos tierra viva Y también el refresh para agua lodosa Ok, esta casilla acá es refresh para el movimiento No del movimiento LMP, o sea, que podamos usar una y otra vez danza lluvia Sino que es para la barra de movimientos Por lo cual, solamente a nivel 1 no tenemos LMP Así que, solamente la vamos a usar dos veces Por lo cual, esta casilla la considero un tanto innecesaria De hecho, la considero innecesaria para toda la partida Así que, nada, así lo he armado Le he dado todo el poder para la parte de tierra Y le he dado todo el poder para la parte de agua Adicional a la casilla, que nos aumenta la precisión de agua lodosa Así que está muy, pero muy bien Vámonos al tablero nivel 2 Bien chicos, como pueden ver, aquí está a nivel 2 El tablero de Swampert Hemos mantenido las casillas de refresh tanto para tierra, para agua Y también estoy listo para la batalla Ok, que ha cambiado Que ahora, si tenemos el refresh para danza lluvia Este es el que nos permite tener danza lluvia un poco más extenso durante la batalla Si es que tenemos la oportunidad de que se haga el refresh del punto de movimiento Ok, esto no es barra de movimiento, esto es punto de movimiento Ojo con eso Y solamente quiero agregar esta casilla amarilla de acá abajo Que lo que hace es que potencia el Sign Movie Cuanto más se le ha reducido la precisión o al objetivo Esto, para aquellos que lo quieran como atacante Yo la pondría porque realmente pega muy duro Aparte de que sus habilidades también le suben mucho lo que es el ataque Por ese lado yo la escogería así Me quedaría 58 de 60 Me quedan dos puntos y como la estoy usando como atacante Pues le pongo un poco más de ataque especial Si la quieres como defensiva puedes usar cualquier otra casilla Que te gaste dos de energía Ok, tablero nivel 3 A diferencia del nivel 2 lo he colocado como saboteador ¿Por qué? Porque hay que ser parte y parte Hay que ser equitativo Aquellos que la quieran solamente como saboteadora Pues le recomiendo este tablero si lo tienen a nivel 3 ¿Por qué? Tenemos refresh para si estoy listo para la batalla Tenemos refresh para Agua Lodosa Que es el que baja la precisión a todos los rivales Le hemos metido precisión también para Agua Lodosa ¿Qué casillas han cambiado? Son estas dos amarillitas de acá abajo ¿Qué hacen? Esta de acá es pues danza lluvia o lluvia curativa Y lo que hace es que restaura el PH del Pokémon A medida que va utilizando otros movimientos O sea que a medida que tengamos danza lluvia No solamente vamos a poder pegar más Vamos a poder bajar las estadísticas del rival Y también vamos a poder curarnos Así que está perfecto para un Pokémon totalmente completo la verdad Y por acá obviamente saboteador Así que tenemos que aumentar sus estadísticas para poder sabotear Y este es, no sé cómo se diga Pero aumenta la posibilidad de reducir las características del rival Así que estas dos casillas Si lo queremos como saboteador a nivel 3 Eso va de la mano y va muy bien Nada, tenemos el tablero nivel 3 como saboteador Ahora tenemos que hablar del tablero nivel 3 como atacante Y como se obtuvo esos 99K de poder Que es mi sueño frustrado con un fair to play Bien chicos, hemos llegado al final muy rápido la verdad Creo que así son un poco más dinámicos los videos De cómo armar el tablero compi Y bien, ¿qué ha cambiado aquí? Y solamente estas casillas 3 de aquí, vamos a seleccionarlas Ok, esto ya lo había mostrado antes Que entre más se le bajan las estadísticas de precisión al rival Más fuerte pega el Simmovie También le hemos metido esta casilla Que es, bueno no sé si se diga así Intelecto implacable Y tiene una probabilidad de aumentar el ataque especial de Swamper Cuando está lloviendo Y cuando sus movimientos tienen éxito O sea que cuando peguemos y esté lloviendo Nuestro ataque especial se va a aumentar solito Así que, es que no sé, Swamper es demasiado completo Tiene vida, tiene ataque, tiene sabotaje, tiene poder Y por último hablando de poder Pues vamos a meterle una casilla de Simmovie Power Para aumentar y poder llegar a esos dichosos 99k Aparte Que el tablero me queda 60 de 60 De hecho, creo que todo encaja tan bien que parece mentira Así que, nada chicos Hemos terminado muy rápido Te ha quedado esta plantilla Recuerda que esta plantilla la subo También a mis cuentas de Twitter De Facebook Puedes obtenerla si la quieres tener guardada Y pues nada Suscríbete si te ha gustado estos videos Y chao chicos Chau 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 Chau